Que lo que es, que lo que es mi gente de YouTube, saludos, nos encontramos aquí con un artista de pizarrete, Wally01, que lo que es bro? Tranquilo, todo bien, gracias papá Dios, vienen un par de proyectos por ahí, gracias al Fígaro, que es la mano que me está ayudando ahora mismo Hay un par de temas que vienen por ahí que van a hacer un palo, no va a haber nada mal ahí, viene algo que va a fluir, que va a romper la calle Tu nombre real y tu inicio de tu carrera, ¿cuál es tu nombre real? Aparte de Wally01, que es tu nombre artístico, ¿cuál es tu nombre real? No, es el nombre mío, es real en verdad, Wally, Wally es mi nombre real y por eso quise abrir con él mismo, tú sabes, algo real, todo lo de uno va a ser real, tú me entiendes Y nada, viene el proyecto, viene el proyecto, viene el proyecto ahora, gracias papá Dios, lo vamos a quedar con el movimiento de allá Sabemos que viene de la mano de CoronaRD, a.k.a. El Fígaro, saludo mi hermano que también estará por aquí ¿Cómo tú inicias en la música? ¿Fue que el CoronaRD te dijo, loco, tú das para esto o tú fuiste donde él y le dijiste, bro, yo canto Yo quiero que tú me ayudes como talento, ¿cómo tú iniciaste en la música? ¿Fue él que te buscó o tú ahí lo buscaste? Wally 01 en la casa No, yo en verdad vi allá que se estaba metiendo mano en un tiempo y el movimiento se apagó en verdad, en verdad Y yo quise pertenecer a ese clan, lo que pasa es que en ese tiempo no se pudo porque estaban un poco detenidos, tú me entiendes Pero en verdad, en verdad, ahora yo vi que se estaba fluyendo algo y yo le dije que me mete ahí, que el talento está Que vamos a romper con Dios mediante y en verdad, en verdad, él me dio esa mano amiga ahora mismo Los primeros pioneros de la música de allá de Pizarrete porque yo no tengo mucho conocimiento de ese género y ese movimiento de allá ¿Quiénes fueron los primeros en iniciar la música allá en Pizarrete? ¿Quiénes fueron los primeros? O en ese entorno está el artista que ha fallecido, el Quita de Lau fue el que inició allá desde hace mucho tiempo Te estoy hablando de 15 años atrás, tú me entiendes, después ahí vino Papa 30, vino el Chepe, el Chamo Y se cayó el movimiento, en verdad, se cayó, pero ahora mismo se está levantando y se va a estar levantando ahora mismo con unos nuevos talentos Que en verdad la vamos a aprender, en verdad, en verdad ¿Por qué motivo tú crees que se cayó el movimiento de Pizarrete? ¿Fue que no hubo apoyo de la comunidad? ¿O qué? ¿O dividieron por la agrupación o por tiradera? ¿O se dejaron quitar el movimiento por los nuevos talentos? ¿Por qué el movimiento de Pizarrete cae si había tan altistas muy duros? Porque en verdad, en verdad, se detienen, se detienen, se detienen y dejan todo al olvido Hacen algo que está bien y hay veces que la misma gente no lo ayuda, la misma gente lo subestiman, tú me entiendes Y ellos pierden la fuerza, pierden la fuerza y entonces ahí es que viene cuando no apoyan, que tú te sientes sin apoyo Entonces tú, lo que tiene la mente débil, se deshabilitan, tú me entiendes, y abandonan eso Pero el que está positivo y está seguro de su talento nunca le baja, en verdad, en verdad Se mantiene al 100 Señores, Wally 01, bro Tu primera canción cuando el Corona RD te da la mano, a.k.a. Fígaro ¿Cuál es tu primera canción? ¿O ya tú tenías una canción hecha? ¿O el Corona RD te dijo, bro, ven, dale pa' acá, vamos a hacer un tema más profesional? ¿Cuál fue tu primera canción? No, él tenía un tema ahí que dice Mari, entonces yo lo escuché, había otro nuevo talento allá que lo escuché rapeando ahí Me montó ahí un verso ya que él tenía montado y yo dije, ah, pues yo voy pa' allá, yo voy a matar ahí en ese verso Y jalé al Fígaro, en verdad, en verdad, el Corona y me dio la mano amiga y escribí algo, ahí fluyó algo y eso te escrito Eso se va a soltar con Dios mediante ahora, próximamente, en esta semana, si yo quiero y lo permite Señores, tenemos a Wally 01, talento nuevo de pizarrete Ya tienen que darle un apoyo durísimo porque viene de la mano del Corona RD, a.k.a. El Fígaro Bro, ¿hasta dónde tú quieres calar? En la música, Uluana No sé si te veo como medio de calle, tú en la calle, tú en la música ¿Eres fogón en la calle? Tú sabes que los, ey, esa gente de pizarrete son fogón de verdad, que no es cotorra ¿Eres fogón de la calle? ¿O te quieres quitar de la calle por la música? ¿O quieres traer la música por la calle? No, en verdad, en verdad, uno viene de la calle, pero ya en verdad, en verdad, uno está en música con Dios mediante Lo que va a haber mucha música, vamos a poner a la gente a que vibre, en verdad, en verdad ¿Ha caído preso, Bro? ¿Ha caído preso? ¿Wally 01? Sí, tuve preso, varias veces tuve preso, hace mucho, gracias a Dios Hay par de años que en verdad, en verdad, no visitamos la celda, ni por redada, en verdad, en verdad ¿Cuáles fueron los motivos que te hicieron caer preso? Oh, tú sabes, conflicto, que uno se encuentra en la calle, tú sabes, y problemas callejero, ahí, que se quedan ahí, muchos, muchos no, muchos siguen como riña Y así mismo, sucesivamente, ahí fue que me llevó, esa situación fue que me llevó a la prisión Eh, Wally 01, ¿tiene alguna canción que relate la calle como rapero, de la mano del Fígaro? ¿Tiene alguna canción que relate la calle, lo que tú hacías en la calle? No, pero viene, viene algo que se trata de eso mismo, en verdad, en verdad Hay algo por ahí que tenga vetado Si tú quieres te la tiro, más para adelante Bueno, vamos a ver, a desarrollar un poco del talento que tú tienes Wally 01, de la mano del Corona RD, que ahí hay el Fígaro Danos un poco de esos nuevos proyectos que tú tienes en mente Y cuáles ya ha grabado y cuáles van a salir No ha grabado lo que van a salir, tengo uno que dice así Dice Sé que le duelen, que ahora estoy al antipico Antes decía que algún día me iba a ser rico Fueron muchos los trompiezos, que ya no lo explico Estoy en la vía, manín mala mía, por eso es que lo mortifico Manín deje su mala fe Que yo también quiero comer No saben por lo que pasé Pa' que me quieran joder Porque me busco la lana Me sobran cuero Me sobran pan En el bloque decían que yo era una rana Pero nunca perdí la fe ni la gana Diablo, que duro, loco Eso es un tra O es un ra Eso da una nota de pinga Ya lo vieron, escuchaba Wally 01 De lejos se le nota el talento que tiene calle De verdad, de lejos, de lejos Se le nota que conecta con el público Y bro Danos tus redes sociales Tu canal de YouTube Y tira ese tema Si ese es tu tema principal Tíralo pa' la calle Porque se sabe Que va a conectar bastante con el público Danos tus redes sociales Tu nuevo canal de YouTube Si no lo has hecho Corona Hale el canal de YouTube Hale todas sus redes sociales Yo tengo mis redes sociales Pero el canal de YouTube En verdad eso está ahí En manos del Corona Eso él lo va a bregar Con Dios mediante Más pa'lante Pero en mis redes sociales Me pueden hallar en Facebook Como Wally Muñoz En Instagram también Me pueden hallar como Liguard En Instagram Que ese nombre Lo vamos a cambiar Vamos a poner el nombre artístico Que tenemos Y Nada, sucesivamente Así es En mis redes sociales Facebook, Instagram Wally Muñoz Y nada Vamos pa' allá Vamos a romper Que vienen cosas buenas En verdad En verdad Apoyen Porque en verdad En verdad Lo vamos a quedar Con el movimiento Señores Este es Wally 01 Talento nuevo De Pizarrete Por manos del Corona RD AKA El Fígaro Así que bro Bendiciones Espero que siga ahí En la música Olvídate de los panas Que te quieran meter Para la calle Olvídate de la calle Que en la calle No hay nada Y tú tienes Oye Tú tienes bastante talento Ese tema que tú Me tiraste a capela Eso es un éxito Yo De la mano mía Te lo voy a apoyar Al 100 Así que mi hermano Quítese de la calle Póngase más para la música Y tienes el tema De una vez Bendiciones señores Este es Wally 01 Algo que quieras decir Bro No Que en verdad En verdad Estamos en música Ya ese Ese movimiento de la calle Hace tiempo Que uno lo dejó Estamos en música Y se le va a dar buena música Síganme Y apóyenme Que vamos a aprender Señores Se va a poner Candente Candente El movimiento de Pizarrete Este es Wally 01 El impertinente Así que Nos vemos en otra entrega Locos